Tengo que decirte que me gusta, me hace reír y bailar y pensar que quiero salir de mi castillo, no importa el frío, ni el ruido, ni el mal Ojalá que te encuentre y que no tengas plan Ojalá que tuvieras lo mismo que te quiero jugar, acá vamos juntos Jugar el mismo arco, buscando el razón y buscando el tiempo y cambiando el ritmo Y es mi amor